A sus 32 años, Daniela Basso decidió poner una pausa a su carrera como actriz y conductora en la televisión mexicana para cuidar de la familia que ha formado junto a Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton y la selección mexicana. Basso, quien además estudió jazz, ballet y canto, participó en cinco telenovelas, una película y varios programas unitarios en la televisión azteca. Pero tras conocer al canterano de la América, su vida dio un giro de 360 grados. Y es que la historia de amor entre Daniela y Raúl inició gracias a las redes sociales luego de que el delantero mexicano compartiera en su cuenta de Instagram que participaría con el tri en el Mundial de Rusia 2018, publicación a la que respondió la actriz. A partir de ese momento comenzaron a platicar hasta que el jugador de los Wolves le pidió su número de celular para hacer videollamadas. Y tras finalizar su participación en Rusia, Jiménez y Basso tuvieron su primer encuentro personal, el cual ella recuerda como de película. Al llegar me cargó como princesa y me dio un beso. Tras dos años de relación en julio del 2020, Raúl Jiménez y Daniela Basso le dieron la bienvenida a su primera hija, Aria Jiménez, y este 2022 anunciaron que esperan la llegada de su segundo hijo, el cual es un varón. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.